Mi talento no tiene fin, si quieres mide lo me doy besos a mí mismo en el espejo, soy mi ídolo en el micr-r-o-f-o-n-o, por qué no me llama Dios si tiene mi teléfono. Mirad ángel, micá, demonio, puno palabras en santo matrimonio y machista, no es un término idóneo porque si fuera mujer me iba a irse comer el coño, la gente como yo cumple sueños no años, recuerdo más tu coño que tus ojos castaños, el dedo en la llaga voy a hacerte pupa, tu chica piensa en mí cuando te la chupa, el único lema aquí os rema, no me interesan tus putos problemas, anti personas, anti sistema. si te quema el fuego que a ti te quema. Ponte ese, ese campo, ponte ese, ese campo. Tus putas madres, récords, 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 efectos secundarios, efectos secundarios, 2-0. Voy a morir con deudas, haciendo lo incorrecto, y ya no importa donde voy disfruto del trayecto, si no es nifo la vida, juro que me la inyecto, aunque tenga efectos secundarios, no leye prospecto.